Hola, Beck. Brian, no hubieras venido si solo te lo hubiera pedido. Siéntate, chico. Vamos, no seas estúpido, Beck. Tengo a cuatro pellejudos pateando las calles. Pellejudos. Así era como Brian llamaba a los replicantes. En los libros de historia, él es el tipo de policía que solía llamar chimpancés a los negros. Asaltaron una lanzadera espacial, mataron a la tripulación y a los pasajeros. Encontraron la lanzadera a la deriva hace dos semanas. Así que sabemos que están por aquí. Mal asunto. No, señor, no lo es. Porque nadie va a descubrir que están aquí abajo, puesto que tú vas a perseguirlos y retirarlos. Yo ya no trabajo aquí. Dáselo a Holden. Es muy bueno. Ya lo hice. Él lo hacía bien, pero se lo cargaron. No era lo bastante bueno. Tú eres mejor. Te necesito, Beck. Esto es algo grave. De lo peor. Necesito al veterano Blade Runner. Necesito tu magia. Ya había renunciado cuando entré aquí, Brian. Y ahora vuelvo a renunciar. Quédate donde estás. Si no ejerces de policía, difícilmente podrás ejercer de otra cosa. Sin elección, ¿eh? Sin elección, amigo. Ya me han hecho un test de inteligencia este año. No creí que tuviera que someterme a uno de estos. El tiempo de reacción es primordial. Por favor, ponga atención. Conteste lo más rápido que pueda. Muy bien. 1-1-8-7-UNTER-BASER. Ese es mi hotel. ¿Qué? ¿Dónde yo vivo? ¿Un sitio bonito? Sí. Hubo una fuga de las colonias del mundo exterior hace dos semanas. Seis replicantes, tres varones y tres hembras asesinaron a 23 personas y asaltaron una lanzadera. Una patrulla aérea la divisó lejos de la costa ningún tripulante, ni rastro de ellos. Hace tres noches intentaron entrar en la tira el Corporeis. Uno de ellos se abrazó al atravesar un campo electromagnético. Perdimos a los otros. Por la posibilidad de que hubieran podido infiltrarse como empleados, mandamos a Holden para que efectuara un test Boykamp a los nuevos. Y parece que descubrió a uno. Y veo un galápago que se arrastra hacia usted. ¿Un galápago? ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que es una tortuga? Claro. Pues lo mismo. Nunca he visto una tortuga. No lo entiendo. ¿Por qué se arriesgan a volver a la Tierra? Es extraño. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren de la Tira el Corporation? Dímelo tú, chico. Para eso estás aquí. ¿Por qué? ¿Quién es? Nexus 6. Roy Buddy. Fecha de creación 2016. Ejemplar de combate. Auto eficacia óptima. Probablemente el jefe. Esta es Zora. Fue entrenada para la Patrulla Especial de Detención de Criminales. Algo así como la Bella y la Bestia. Es ambas cosas. La Cuarta Pellejuda es Pris. Una modelo básico de placer. Un ítem estándar para los clubes militares de las colonias del exterior. Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales. Odio, amor, miedo, cólera, envidia. Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. ¿Cuál es? Cuatro años de vida. Hay un Nexus 6 en la Tyrell Corporation. Ve a observarlo con la máquina. ¿Y si la máquina no funciona?